El presidente del Congreso de la República para complementar esta información en directo viene declarando, me dicen, ahí tenemos ya en imagen al congresista Edwin Martínez vamos a escuchar precisamente qué piensan sobre esta decisión del Congreso, atentos Ha tenido tres o cuatro viajes infructíferos, pero hoy es necesario, es el APEC el próximo año nosotros vamos a ser los que vamos a propiciar este foro entonces creo que sí es necesaria la presencia de la presidenta ahí Sin embargo, vamos a propiciar el foro, pero en un momento de inseguridad o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es 100% positivos estoy plenamente convencido de que las autoridades se van a dar cuenta de que este no es un trabajo solamente de ministerio es un trabajo de gobiernos locales, gobiernos regionales, ciudad, sociedad civil, Congreso de la República todos tenemos que pensar en que la inseguridad nos afecta a todos no afecta al gobierno, afecta a la población común y corriente como usted y como yo por lo tanto, todos hoy tenemos que luchar contra la delincuencia ¿Congresista qué le pareció la presentación hoy de nuevo, Canciller? Vacía, vacía, él ha venido a declarar sus atributos, sus escritos eso no nos interesa a nosotros, nos interesa que haga un buen trabajo de representatividad en el exterior y que puedan realmente traer capitales para mejorar las condiciones de vida ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿La reunión bilateral? No ha habido, o sea, no ha habido un mea culpa él ha venido solamente a hacer su preámbulo de su capacidad como funcionario y a pedir la autorización para la presidencia Yo votado a favor, vuelvo a arrepentir porque sí considero que la P es necesaria este no debe ser un viaje turístico, sino un viaje de gestión Pedir un informe luego sería importante Obvio, sí, claro, de hecho Gracias La declaración es entonces en vivo desde Pasos Perdidos del Congreso de la República algunas reacciones sobre esta aprobación que el Congreso ha realizado para autorizar el viaje de la presidencia, un nuevo viaje de la mandataria precisamente después de la última crisis donde la ex canciller Ana Cecilia Jarabasi tuvo que renunciar al cargo porque se cuestionaba que la presidenta Bolóvar no se había tenido una reunión bilateral como sí la tuvo el presidente de Chile, Boric con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden precisamente, ¿no? Vamos a estar atentos sobre el desarrollo de esta información antes de que nos va al principio y que nos va a llegar